¡Bravo niño! Disputa por el título internacional, modalidad multa de 54 kilos, los 2 torneos a título internacional, SIA, con San Luis. ¡Vamos Kevin! ¡Es el Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Kevin! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! 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 ¡Qué bien es una roca! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! 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 Inicia la segunda cinta a vos exclusivo el programa ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Kevin! ¡A los brazos! ¡Ey es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Gracias! 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 Buenas, venga, buena, esa defensa, esa defensa, toma, toma. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Gracias! 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 Y la victoria del escuadrón, esquina roja, Javier, 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 Javier. Y la victoria del escuadrón, esquina roja, Javier, 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 Javier.